Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy? Pues me imagino que todos contentos, todos felices, y es que está más que claro el por qué tanta felicidad en ustedes Y el resultado de esa felicidad es el que Garena ha hecho cosas buenas e interesantes ahora último por su comunidad Tales como el pase en descuento, las armas de incubadora 3 en 1 casi gratis y bueno, algunas cosas más Pero bueno, dejando a un lado ese tema, la felicidad de muchos acá es debido a lo que Garena trajo al juego el 26 de agosto del 2021 Algo que sin duda es considerado épico, ya que ahora todos lo pueden obtener por tan solo 500 bellos diamantes Vaya, eso sí que es una ganga El emote entre comillas exclusivo de los influencers de Garena por tan solo 500 diamantes Pero bueno, que pasaría si te digo que el emote de Buja nunca fue exclusivo y nunca fue de los influencers Y que bueno, existen otros objetos que sí lo son El video va a estar interesante sin duda alguna Y es por eso que para el video del día de hoy les traigo 3 cosas que no sabías sobre los influencers de Garena Recuerda que la idea de este video es tratar de informar acerca de temas que muchos tal vez no conozcan Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se nega más y vamos con la intro Entrando en detalle, el emote de Buja salió para los influencers de Garena a mediados del 2020 Lo cual era algo bastante curioso ya que para esos tiempos no había una respuesta de cuándo y dónde iba a salir el evento Por lo cual los propios influencers decidieron bautizar el emote de Buja como exclusivo de los influencers de Garena Este emote de Buja resulta ser un emote común y corriente al igual que los demás Con la diferencia de que en la tank no había fecha de llegada al juego Eventos que se retrasaron o simplemente se cancelaron Los propios moderadores del programa nos decían El emote de Buja tarde o temprano llegará al juego Pasaron los meses y en otras regiones el emote formaba parte de eventos web Como lo es el ejemplo de Brasil El cual constaba de una ruleta a la cual tenías que gastar diamantes para obtener los premios Y siendo el emote de Buja un premio secundario Ya que el premio principal era el traje de daño carmesis Pero a pesar de haber salido en otras regiones En la tank seguían siendo los influencers quienes lo tenían Por el hecho de que aún existía un evento web en donde iba a aparecer este emote Ya que como muchos debemos de saber Hace tiempo atrás a Garena en la tank se le ocurrió limitarnos en eventos Y darnos agendas semanales sin sentido Recordemos esos feos tiempos Así que la llegada del emote de Buja más se demoraba todavía Y no fue hasta la agenda semanal del 24 de agosto Que Garena en la tank se le ocurre introducir este emote a nuestra región El cual creó muy altas expectativas Incluso muchos creyendo que saldría en algún evento costoso Y que este evento estafaría como en otros eventos pasados Incluso otros creyendo que este emote iba a ser colaboración con los influencers Y que solo los influencers iban a poder regalarlo Cosa que fue algo bastante ridículo quien haya dicho eso Pero en fin Llegó el día jueves 26 de agosto Con la gran sorpresa de que el emote más esperado Y entre comillas exclusivo y único de los influencers Llegaría a nuestra región con tan solo una recarga de 500 diamantes Lo cual dejó a muchos sorprendidos y a la vez emocionados Un emote que consideraban lo más exclusivo del juego a tan solo 500 diamantes Y es que pónganse a pensar El emote que solo los influencers de Garena utilizaban para grabar tiktoks cansando interesadas A tan solo 500 diamantes Eso sí que es una ganga mi gente Y a su vez nos dio a entender que nunca fue exclusivo Simplemente fue un emote el cual fue cancelado en nuestra región Y demoró mucho en salir Esto incluso se parece al traje que están viendo en pantalla El cual se llama Aprendiz del Fuego Una colaboración con la serie Demon Slayer El cual en nuestra región demoró en salir Pero aún así los influencers lo tenían de manera anticipada De la misma forma volviendo a creer que este traje era solamente exclusivo Y únicamente de los influencers Más o menos el emote de bulla fue el mismo chiste Un evento web que demoró en salir Pero que muchos influencers ya tenían en su cuenta Y ahora es donde quiero saber cuántos acá ya sacaron el emote de bulla Y cuántos acá han visto ese lobby repleto de bulla en toda la partida O sea, algo bastante épico, ¿no? Una de las dudas que más tienen con respecto a los influencers Es el que pasa cuando son expulsados Para llegar a este punto hay muchas formas en las cuales te pueden expulsar Dependiendo la gravedad del asunto el influencer simplemente puede ser expulsado del programa y listo Tal vez por polémicas internas Otras veces, pero en casos bastante graves Pero escuchen bien, bastante graves El influencer puede ser expulsado de forma permanente Y a la vez perder su cuenta O sea, la cuenta puede ser baneada Y por último, en caso de que sea bastante grave En el mismo tema hasta puede recibir un strike por parte de Garena En alguna red social tal como YouTube Pero ¿qué puede ser tan grave para ser baneado de forma permanente del programa? O sea, ¿qué pueden hacer? Y todo eso puede suceder por el hecho de generar información falsa Para armar polémica agresiva en contra de Garena O incluso más fuerte El que algún influencer organice movilizaciones agresivas en contra de la empresa Ese es motivo para que te baneen e incluso hasta te reporten, ¿ah? Y en otras ocasiones más pequeñas para que seas expulsado Es el que no cumplas las dinámicas O sea que no participes en ninguna de las que te envían Mínimo debes de participar en una dinámica al mes para que cuente como mes activo Si llevas dos meses sin participar, pues ya sabes, pa' fuera mi compa Pero bueno, una vez explicado el tema de las expulsiones Si fuiste expulsado del programa por no cumplir actividades O tal vez por alguna pequeña polémica o malentendido Sí puedes volver a ingresar al programa desde otra red social Pero no hay preferencias O sea que pasarías a ser un postulante más que quiere ingresar al programa Deberías de esperar a que vean tu postulación A que revisen tu canal para después de eso ser aprobado Y tener los beneficios después de un mes de ser aprobado Es algo complicado la verdad, pero así pasa mi gente Así que resumiendo todo, un influencer expulsado sí puede volver a ingresar Siempre y cuando no haya sido expulsado de forma permanente del programa Y como pregunta de día tenemos a Eli que nos comenta ¿Alguna vez subiste un video y después no te gustó? Y si es así, ¿cuál sería? Bueno, y si me tocara elegir un video que haya subido a mi canal Y que después ya no me haya gustado Sería el que están viendo en pantalla Un video donde hago el unboxing de un regalo que Garena me envió por ser influencer Antes de subirlo tenía la duda si hacerlo en mi canal principal o en mi canal secundario El cual se llama ViterSB que por cierto los invito a que se suscriban Subo contenido más seguido por allá Al momento de subir este video a mi canal principal Me di cuenta que fue una mala idea Debido a que ustedes están acostumbrados a que en mi canal solo se suban videos de tops Y es verdad, porque siempre subo videos de tops Por lo cual cada que subo algo que no tenga que ver con tops Tienen muy poco apoyo Así que yo diría que ese video sería el único Así que yo diría que ese ha sido el único video que con el tiempo no me ha gustado Y me ha parecido mala idea el haberlo subido a mi canal principal Muchas veces cuando estoy en directo o incluso algunas amistades Me preguntan el por qué yo no puedo regalar códigos de diamantes grandes O códigos de armas evolutivas O incluso códigos de pantalones angelicales como lo hacen otros influencers Incluso hasta por ahí escuché que podían regalar hasta 10 criminales verdes Y me quedé con cara de ¿Qué? ¿De qué me perdí? Y es porque muchas veces se encuentran a influencers Que en sus directos están sorteando este tipo de cosas y terminan siendo verdad Nada de clickbait O sea, hay influencers que pueden regalarte hasta armas evolutivas que ya llevan tiempo dentro del juego Y muchas cosas más Cosa que influencers pequeños como yo no pueden hacer Ya que para que nosotros regalemos cosas debemos de crear una actividad y cumplirla El motivo por el cual influencers grandes pueden sortear este tipo de premios más grandes y más llamativos Es porque tienen un contrato de privacidad El cual no les explicará detalle cómo es y cómo funciona Porque es de privacidad valga la redundancia Pero lo que sí se puede saber es que para tener este contrato de privacidad Debes de tener más de 500.000 suscriptores Y a su vez llevar más de 6 meses dentro del programa Y por supuesto siendo bastante constante con las actividades y muchas cosas más Este contrato de privacidad permite a los influencers que tienen este beneficio Regalar códigos de diamantes mensuales, códigos grandes Acceso anticipado al servidor avanzado las veces que se pueda Tener incluso salas profesionales y muchas cosas interesantes más El tema del contrato de privacidad es bastante interesante y bastante extenso Ya que como deben de saber es un contrato mi gente Un documento importante y legalizado El cual te da beneficios y a su vez te prohíbe ciertas cosas Me gustaría poder hablar más acerca de este tema pero siento que no puedo Aparte de que no tengo toda la información ya que es privada y hay que respetarlo Sin duda un contrato y un beneficio bastante interesante por parte de Garena Y por supuesto una meta más grande la cual conseguir Ya que gracias a ese contrato de privacidad puedes regalar muchas cosas más Para que tus seguidores se sientan felices y contentos Y si mi gente bella estas han sido solamente tres cositas que debes de saber acerca de los influencers de Garena Las cuales son bastante interesantes Espero haya aclarado alguna de tus dudas acerca de estos temas Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like que eso siempre me ayuda Y también compartir este video con algún amigo que desee saber de estos temas Si tienes alguna otra duda acerca del programa te invito a que veas los otros dos videos donde hablo de estos temas Y también te invito a que dejes en los comentarios alguna pregunta que desees saber a futuro sobre estos temas Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!